hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a vestir a la pequeña victoria porque ya se está lleno el invierno empiezan los días calurosos y quiero sacarle toda esta ropa pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pelucita y un bajo fideos mi patria un pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo bueno vamos a sacarle primero su ropita acá tengo lo que le voy a poner es todo ropa nueva porque todavía tiene las etiquetas puestas ni siquiera se las sacamos es este body que espero que no le quede demasiado grande porque dice 0 a 3 meses que esa es la ropa que usa ella pero parece grande tiene florcitas sierritos es muy lindo este gorrito que es parte del conjunto con el body este pantaloncito wow le va a quedar super grande pero lo podemos arreglar traje acá una mantita y un juguete para que tenga y este porta chupete de conejito rosa con este chupete de tex que dice friends in the jungle amigos en la jungla quiero aprovechar este vídeo también para mandar unos saludos mientras la voy vistiendo quiero primero que nada enviarle un saludo a joelacebeauty voy a dejar acá su canal inscrito que hizo en su instagram un vídeo con un maquillaje inspirado en un maquillaje que tenía solo una foto de mi instagram así que vayan a ver su canal y visiten su instagram un saludo a giovanna jazmín villanueva que siempre me comenta en los vídeos holi quien más me falta otro saludo para el luna blog para bebés hermosos amo a los bebés para muñecas argentina uno más para gordorinas y por último para valeri pony rainbow que es una chica de tpc que que nada me dijo que que comente su canal no creo que había otros más pero no me puedo acordar ahora lo último se los mandó en otro vídeo así que un saludo para todos ellos y vayas a visitar sus canales que son muy lindos a mí me encantan si tienen ustedes un canal que hagan vídeo de muñecas o de juguetes y esas cosas no denle ponenlo en los comentarios así les mando un saludo en el próximo vídeo ahí está bueno no le quedó tan pensé que le iba a quedar muchísimo más grande pero más o menos zafa lástima que se le ve el cuerpo pero se lo ponemos así para atrás y ya está no está tan mal voy a sentar un poco vamos a poner el pantaloncito ahora por cierto también déjenme déjenme los comentarios qué tipo de vídeo les gustaría que haga sé que una una chica me había pedido que haga más vídeos con con sofía que es mi pegaso mi peluche de pegaso y con jamie que es uno de mis bebés así que en cualquier momento voy a hacer algún vídeo con ellos supongo y otra chica quería que muestre mi colección de muñecas que eso es algo que tengo pendiente pero tengo tantas muñecas que no puedo también me gustaría hacer de mi colección de ponis y del ir un especho pero es que no puedo no me da el tiempo porque son muchos pero voy a tratar de hacerlo cuando pueda así que si me quieren pedir algún otro vídeo me lo dejan en los comentarios y yo siempre me los anoto por ahí a veces subo vídeos que no me pidieron pero yo tengo en cuenta los que me piden los tengo anotaditos porque a veces los vídeos que subo es porque ya los tengo pregrabados así del tiempo ay qué linda qué dulzura miren qué hermosa que se ve parece una bebota una bebota hermosa así pero mira en la que bella qué hermosa qué hermosa que es mi niña con su mantita en realidad es la mantita del anenuco pero no importa pero qué bella qué linda y bueno chicos eso ha sido todo por hoy si les gustó este vídeo no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y déjame en los comentarios eso lo que dije antes qué tipo de vídeos te gustaría ver en el canal si tienes algún canal y te gustaría recibir algún saludo y por último si te gustó la ropa de vicky a mí me encantó hoy que linda es que mirenla qué preciosa se ve hoy mi chiquitita y bueno eso es todo chao bye 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 y